A sus 63 años, Manuel Orantes ha recibido un premio que todo jugador de tenis desea, formar parte del famoso Salón de la Fama de Newport y convertirse en el quinto español en entrar en este recinto internacional. Es un privilegio porque es un honor, además, cuando quien te votan son tus antiguos compañeros, que han sido tus ídolos, y que un poco después de tantos años que ya has dejado tu carrera, aprecias mucho más estas cosas. Para mí es un honor, como te he dicho antes, porque es el reconocimiento de la carrera que tú decidiste hacer de joven. Ex número 2 mundial, ganador del Másteres en 1976 y finalista en Roland Garros en el 74, Orantes recuerda los apuros que tuvo que pasar para ganar el abierto de Estados Unidos en 1975, venciendo en la final a Jimmy Connors. El Open de Estados Unidos, pues para mí fue el mejor torneo de mi vida, ¿no? Tengo en mi mente todavía grabada la segunda semana del torneo, donde en cuartos de final tuve que ganar a Anastase, en semifinales tuve que ganar Guillermo Vilas, después de un partido que iba perdiendo 2-1, 5-0 y 40-15 con 5 pelotas de partido. Darle la vuelta, además era el último partido de la jornada, recuerdo que eran casi las 10 de la noche y ya la gente se marchaba porque dijo, bueno, 5-0, 2-6-1, ya se ha acabado el partido, ¿no? Y al día siguiente, pues a los 2 del mediodía estaba en la final yo jugando allí la pista con Connors y la gente estaba sorprendida, dice, ¿qué pasó? Entonces, esos tres partidos seguidos, ganar a Anastase, Vilas y Connors en un gran slam, además en Connors, un americano ganarlo en Nueva York. El granadino también recuerda cómo tuvieron que luchar en sus tiempos para conseguir ciertos derechos. La primera época fue difícil porque todo siempre al principio cuesta, ¿no? Entonces, me acuerdo que en la época tuvimos que hacer un par de, digamos, de huelgas para conseguir cosas que no eran justas, me acuerdo. Hasta ahora, cuatro españoles formaban parte de este Salón de la Fama. Manuel Alonso, Andrés Jimeno, Arancha Sánchez Vicario y Manuel Santana. El próximo 14 de julio, Manuel Orantes se convertirá en el quinto.